Esa salida, luego la volcadita, la zona de Pincho, muy bien jugado. Se vio un poquito alta esa. Y esa. Otra más. Que buena bolita puso ahí Pincho Fernández, que ahora intenta sacarla. La pone Arce en juego. Están todos cambiados. El zurdo al revés. Sí. Qué barbaridad. Sí, sí, no. ¡No! ¡No! ¡Impresionante! Qué barbaridad. En suspensión porque no había otra. No podía llegar de ninguna manera la única forma de acortar un poco. Con la volé de revés y si yo estuviera enfrente, intentaría evitarlo. Como sea que no volé. Sigue. Qué buen punto, qué buen punto, qué buen punto, qué buen punto, qué buen punto. ¡Puntaco! Acabó. Acabó. El cordobés en la red. Miren, empecemos por esta. El recurso ahí de Pupo. El golpeo de Augsburger. La bola que sube mucho, pero no se va. Tiempo para pensar. Impresionante. Ahora le da a Franco, y esto es Puntaco, y esto es Puntaco, y esto es Puntaco, amigos. Espectacular. Fíjate, se da la vuelta, luego la veremos un poquito mejor, luego ese remate. Desde la puerta tal vez se pueda apreciar. Espectacular. Fíjate, además, para más inercia aún termina cayendo prácticamente ya de lado. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Qué barbaridad. De espalda.